Pero es que el PSOE también ha firmado con el PNV que en menos de dos años referéndum de autodeterminación y además ruptura de la caja de la seguridad social. Y ojo, que hay un partido con el que el PSOE ha firmado y no sabemos qué, que se llama Bildu, no han hecho públicos los acuerdos a los que hayan llegado. Estamos en un golpe de Estado y yo creo que de repente todo el mundo se ha dado cuenta. O sea, algunos lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, pero otros pues eso, tenían esperanzas de que esto va de bromita y tal. Pues de bromita nada, estamos en un golpe de Estado. Y de repente todo el mundo ha reaccionado. Recordarán ustedes ese vídeo que se ha hecho viral de un señor delante de la sede de Ferraz al que gasearon el lunes pasado y que decía España acaba de despertar, hijos de tal. Bueno, pues efectivamente España acaba de despertar. De repente se ha dado cuenta de que está en un golpe de Estado. Y se ha reaccionado pues a todos los niveles. En la calle, lo veremos, se está produciendo una ofensiva en las instituciones por parte de PP y Vox, por ejemplo con la reforma del reglamento del Senado para obstaculizar la aprobación de una eventual ley de amnistía. Se está produciendo una ofensiva en Europa brutal por parte de asociaciones, por parte de partidos, para dar a conocer a Europa lo que está sucediendo. Y ya están empezando las primeras señales de alarma en periódicos extranjeros de ojo que España tiene un señor que está enloquecido que se llama Sánchez y que puede generar ahí un foco de inestabilidad en la Unión Europea y en el sur de Europa en el peor momento. Y también pues se está produciendo una reacción de quienes tienen todavía capacidad de pararle los pies a Sánchez que son tantos funcionarios del Estado, cada uno en sus ámbitos de responsabilidad y que pueden, pues unos más, otros menos, poner piedrecitas en el camino. Ha habido una reacción, pero inmensa, de muchísima gente.